¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas, muy buenas amigas y amigos. Muchísimas gracias a toda la comunidad que ya está suscrita. Si es así, dale click también a la campanita para que te lleguen los reportes de la información más importante del día a día. Miren, vamos a ver cómo está este tema. El sismológico de Estados Unidos presenta una serie de sismos importantes desde Chile hasta Perú en las últimas 24 horas. El más reciente, uno de bastante importancia, de 6.7 en este sismo que se dio por ahí de las 6.40 de la tarde, hora local en la zona centro y sur de Chile. Se habían reportado, según el Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, un sismo de 6.7, pero que ha tenido algunas réplicas incluso cercanas o superiores, de hecho, a las magnitudes de 5. También, por otra parte, Perú presenta un sismo de 5.7. Toda esta actividad de verdad que ha sorprendido, aunque el más fuerte de todos, como ustedes pueden ver en este acercamiento que estoy haciendo, fue en la costa. Y de forma inmediata se estuvo analizando la posibilidad de que viniera un tsunami, lo cual quedó descartado a los minutos de que había sucedido este sismo allá en Chile. Si nos acercamos, podemos ver las réplicas que se han estado dando en esa zona de 4.4, algunas réplicas de 4.2, de 4.3, de 4.9 y este sismo de 6.7 con 10 kilómetros de profundidad, pero que no reportaron daños en la zona al momento, por lo menos. También decirles que al norte, más al norte de Chile, se dio otro sismo en Ovalle de 4.8, también un sismo que se había dado de 4.4 en San Pedro de Atacama, en Chile, otro más al norte todavía, este de 5.1 en Chile en las últimas 24 horas. También déjenme decirle que se dio un sismo en el sur de Perú de 5.7, muy cerca de Chile, por cierto, en Atiquipa, en Perú. Este tendría una profundidad de 34 kilómetros, según el reporte del sismo lógico de los Estados Unidos, que bueno, también alcanza a detectar esta situación y la reporta obviamente en su sitio. El punto aquí es que hay una actividad importante en lo que es el anillo de fuego. Es parte de ese cinturón, del cinturón de fuego que registra la gran mayoría de los sismos en todo el mundo. Los sismos que son arriba de 5 normalmente los estamos contando, les estamos comunicando cada sismo que se da de esas magnitudes, sobre todo en América, aunque también reportamos los sismos más importantes de todo el mundo. Si quieres estar informado de lo más importante en el tema geológico, sísmico y también de todas las noticias las más importantes del planeta en todos los temas, aquí las vas a encontrar. Te mando un fuerte saludo. Amigos de Chile, amigos de Perú, tengan cuidado. Se cree que podrían venir más réplicas. Es una zona altamente sísmica, ustedes lo saben, y estoy seguro que estarán listos para cualquier circunstancia. Desde aquí a todos los amigos que nos ven en distintas partes de Latinoamérica, les mando un fuerte saludo. Gracias por los datos. Nos han estado comunicando algunas personas de Chile que nos han asegurado que habrían sentido el sismo, pero que no se sintió muy fuerte. Ya nos dirán ustedes en los comentarios qué tal les fue en este tema. Recordar que como todos los días estamos saliendo ahora a las 8 de la noche, por lo menos por ahora, debido a que más tarde se satura el internet en esta zona. Amigas y amigos, los veo en un momento más en la transmisión en vivo con Astrid y con un servidor. Ahora sí que un enorme abrazo. Los veo en un momento más. Hasta luego.